en que se está transmitiendo en estos momentos y que por supuesto no deja de trascender el hecho de que es hijo de Magic Johnson. Aquí estamos viendo a el filipino Manny Pacquiao en una de las facetas que él dice más disfrutar, la de predicador. Recordemos que él es un ferviente seguidor de la palabra e inmediatamente inclusive culminó su pelea con Fleming Woodard Jr. en el pasado 2 de mayo. Lo primero que hizo fue regresar a casa con su esposa e hijos y visitar la iglesia. Lo estamos viendo con el protector que usa en su hombro operado. Recientemente Bob Aron confirmó que Manny Pacquiao se está recuperando muy bien de la cirugía que va a regresar a los Estados Unidos en estos días para revisar cómo va su proceso de recuperación.